Este sería el reporte volcánico de las últimas 24 horas por parte de Senapred. Vamos a ver qué información da. Todavía no está el informe del día de hoy. Pero vamos a dar el informe ahora sí completo del día de ayer que vimos solamente el resumen de protección civil. Pero no vimos los detalles por la hora en la que se hizo la transmisión. Pero en este momento sí lo tenemos que es el día de ayer, 6 de enero. Vamos a ver si en unos minutos más dan la información del 7 de enero que se ve al día de hoy. Por parte de protección civil en su cuenta detectar que en una hora adelantada a lo que es Senapred da un resumen de lo ocurrido. En el volcán de Pocatépetl los sistemas de monitoreo volcánico que monitorean las 24 horas. Que también nosotros tenemos una cámara monitoreando las 24 horas. Equipos sísmicos que hemos adquirido de forma independiente en el cual también podemos complementar la historia. Bueno, es parte de historia todos los reportes diarios dependiendo de la actividad volcánica. Los informes o reportes oficiales que hacen la PrEP. Donado, han identificado 31 exhalaciones. Y 1074 minutos de tremor. Teniendo como resultado desde el año pasado, si ya lo podemos decir, hasta el día de hoy. 7 de enero. Todos los días más de mil minutos de tremor en promedio. Finales del 2020, inicios del 2021. Donde esto es preocupante por la actividad en vibraciones de tremor, como ya lo están mencionando. Son acompañados por emisiones de vapor de agua y gases volcánicos y cenizas constantes. Que ha contaminado a Puebla en los últimos dos días. Donde se ha dirigido por la dirección del viento y ha contaminado en la zona. También, como está la cámara alfa ahí, la que tenemos, también no ha captado mucho el volcán por esa contaminación de cenizas. Hay imágenes y videos que está en el informe de Senapred. Aquí podemos ver la información que se tiene con las imágenes que tienen de impresión de pantalla de sus cámaras y de clamacas. Esas imágenes son las que se han visto constante. Aquí ponemos un timelapse. Donde, bueno, no se alcanza a ver el volcán. Y después se despeja y podemos ver cómo sale la exhalación. Con cenizas, gases volcánicos, vapor de agua. Esto estoy viendo que no se alcanza a ver. De nuevo, está fallando lo que se obedece. Vamos a ponerles estas imágenes, pero vamos a ponerlo... ...dando esta pantalla, porque vemos que no se reproducen. Ya ha sucedido esto antes con OBS. Vamos a tratar de actualizarlo después. Ahí está. Ahí está la cámara de clamacas. ¿Cómo se ve? La exhalación de gases volcánicos, como les mencionaba. Esto se lo pongo para que puedan verlo. Este es el primer video. El siguiente video que les voy a poner es durante la noche, en la misma cámara de clamacas. Es el timelapse que tuvo. Toda la exhalación continua, sin detenerse. Del volcán Bopocatépetl. Y también tenemos, por último, el tercer video, que es ya durante el amanecer, pero del día de ayer. Aquí vemos las constantes fumarolas. Son más exhalaciones de las que contabilizan. O en este caso, las 31 que mencionan son de las que duran 30 minutos, una hora o un par de horas. Lo digo porque aquí estamos viendo bastantes durante muchas horas, que son los minutos de tremor también, con constantes exhalación de gases volcánicos, cenizas. Pero si se contabiliza cada una como exhalación, sería más de 31, por lo que estamos viendo. Igual si alguien sabe la contabilización de las exhalaciones de gases en APRED, ¿en qué se basan como exhalación? A diferencia cuando hay un tren de exhalación, o en este caso minutos de tremor, donde también hay emanación de vapor de gases. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Para tenerlo aquí en el canal. Todavía hay más información. Bueno, eso fue para ver los videos. Vamos a ponerlo en la pantalla. ACENAPRAD. Además, el Centro Nacional de Comunicación y Operaciones de Protección Civil, de nuevo mencionan a la ACENACOM, reportó a la ligera caída de cenizas, ahí, en los afrontier, porque ese es el informe de ayer, en el noroeste del estado de Puebla. Puebla, esto fue hace dos días. Este fue el informe del día de ayer, esta fue alta en el día de hoy, para saber, que también informaron que se seguía dirigiendo hacia Puebla, las cenizas. Durante la madrugada, el momento del reporte, se observa emisiones de transmitentes de gases volcánicos y cenizas, se dispersan con dirección este-noroeste, en la preda exhalación de acercarse al volcán, sobre todo al cráter de... Todo eso es predeterminado, ya lo sabemos, no a menos de 12 kilómetros se debe de acercar, está en amarillo fase 2. La gráfica, vamos a ver de explosiones, en este caso último, según Senna Press, fue el 3 de enero, fueron dos explosiones. Pero en tremor, desde el día 29 de diciembre, más de mil minutos de tremor, 1.007, 1.070, 1.280, 1.080, 1.020, 1.034, 1.856, 1.410, 1.074. El de 1.410, prácticamente las 24 horas, tuvo tren de... Bueno, en este caso tremor, que va a ser tren de exhalación, fue más de mil minutos, 1.410 minutos de tremor, de los 1.440 que tiene 24 horas. Y todavía falta el informe del día de hoy, pero no sé si lo tengamos disponible aún. Esto sería por parte de protección civil, voy a revisar si ya tiene la información. El día de ayer vimos si se había, si ya habían reportado, ya habían dado el informe. El día de hoy, no, están dando información sobre el COVID, sobre tormentas eléctricas, en este caso, es en caso de tormentas eléctricas, evitar lugares altos, como cerros o montañas, apartarse de postes eléctricos, recomendaciones en caso de tormentas eléctricas, es lo que ponen en protección civil. Vamos a ponerlo en batalla para que también lo vean, pero no tienen la información actualizada de lo que es el resumen del día de hoy, de la actividad del volcán Popocatépetl. Todavía no. Avisan sobre frente frío, tormentas eléctricas, y en este caso, también de la buena solución a estos encuentamientos que las personas adultas mayores deben de cuidarse del COVID-19, quedarse de casa, al salir usar cubrebocas, mantener la sana distancia, alimentarse de forma saludable. Vamos a ver qué dice el video. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, o congela a base de alcohol. Quédese en casa, y si tiene que salir, use mascarilla. Mantenga distancia física de al menos un metro con otras personas. Asegúrese de tener sus medicamentos regulares disponibles para no interrumpir su rutina y siga las indicaciones de su médico. Y recuerde, comuníquese con familiares y amistades, mantenga una alimentación saludable y realice alguna actividad física. Yo puedo detener la propagación y salvar vidas. He dado la información que dieron, que en resumen son las especificaciones que dicen aquí. No hay información actualizada del volcán en este momento. Pero bueno, vamos a a dar la información en cuanto esté listo. Pero bueno, aquí estamos viendo que pone en México 2021, año de la independencia, que es lo que el gobierno de México con el presidente dijo. ¿Cuál independencia? Yo me pregunto. La independencia del gobierno actual deberemos de hacerlo. Vamos a hacer una independencia para mejor de todos los mexicanos. Pero eso no es el ideal que tiene el presidente, sino lo que deberíamos de hacer nosotros como mexicanos. Poniendo a Kukulcán aquí, es desprestigiar a las deidades prehispánicas, a la historia mexicana que tenemos aquí en el país con un presidente que no nos representa en este sentido. No representa tampoco a un wei tlatoani que él se nombró desde antes de ser el presidente. Cuando se enteró que había ganado, fue al centro a que los ahumaran, a que le hicieran sus rituales como si fuera un wei tlatoani. Pero él no nos representa de esa manera. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, antes de la conquista, los wei tlatoanis, que eran los gobernantes, que estaba Octezuma, entre otros, también es Agualcóyot, esto. Eran tratados por su gente con respeto, porque sabían que el líder tenía este tenía el cargo, también tenía su nivel mental estaba bien como para tener ese cargo, y representarlos. Le creían al gobernante en ese momento. Se cree el presidente que es un wei tlatoani en este momento, cuando no, cuando él polariza, divide al país, justo como lo que hace Trump y lo que ocasionó Trump el día de ayer, 6 de enero, es lo que podría pasar en México, porque el presidente de México está haciendo lo mismo que Trump. no deben de insultar nuestro pasado. Lo digo de alguien que pide a España que pida perdón a México por la conquista. No, no. No,